¡Buenas! 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 ¡Papá, mamá, maquillas! Ya lo va a contar, eh. Que voy a hacer el tag de mi hijo me maquilla. Y Arturo me va a maquillar, ¿verdad? Aunque yo no tengo mucho maquillaje, realmente. Pero he sacado un maletín que me dejó mi hermana hace tiempo. Y bueno, tiene sombra de ojos, coloretes, cosas que yo no tengo, eh. ¿Y esto qué es? Bueno, estos son pintauñas, pero no me va a pintar las uñas. Las uñas, no. ¿Vale? Esto queda prohibido. ¿Esto qué es? Pintauñas. Ahora, yo no voy a decir ni mu. Yo me voy a portar bien. ¿Y esto qué es? Esto es... Bueno. Esto es lápiz para los ojos. ¿Te lo digo todo antes? ¿O no? ¿Te lo explico? Sí. Me lo dices todo antes. A ver si luego valen. Pues mira. Lápiz de ojos. ¿Vale? Sombra de ojos. Pinta labios. ¿No? Mira, yo poné. Sí, sí. Pero mira, que todavía hemos empezado cuando yo diga ya. Mira, esto también es lápiz de ojos. O puede ser para los labios. ¡Labios! ¿Qué? 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 ¿Tú me vas a pitar lo mismo? Sí. ¡Pero fijaos! ¿Qué ganas tiene? Ehm... Una, dos y tres. ¿Hora qué hago? ¿Todo en esto? ¿Hora qué? Mira, empieza como quieras. Si quieres empieza con lápiz de ojos. ¿Esto para qué es? Cariño, no te lo tengo que explicar todo. Tú píntame como quieras. Como si fuera yo un cuadro. Ahí. Yo te lo dejo abierto, ¿vale? ¿Todo en esto? ¿Aquí? Donde quieras. Más, ¿no? Yo creo que... En la nariz también. ¿Qué? ¿Dentro? ¿Dentro no? ¡Sí! ¡Ya! ¿Esto todo no se abre? ¿Te lo abro? Sí. ¿Lo dejo abierto? Claro. Que lo ha hecho. Ah, aquí. Pues venga, va. No me voy a quejar de nada. Muy bien. ¿Has visto? ¿Estoy guapa? Sí. Dale. Hola. La sombra de ojos, ¿vale? ¿Todo en esto? Sí. Rosita, ¿no? No te gusta tanto. ¿Aquí? Donde quieras. Donde tú quieras. Ponme más. No te cortes. Esos. O sea... No te perdas. ¿Más? Conme otro color. ¿Más? No te perdas. No te pierdas. Sí. vale ¿ya? hola Ed vale el pelo también me quedo aquí ¿esto qué es? no aprieta mucho que lo puedes romper ¿esto qué es? esto era para... bueno, no te lo voy a decir ya te lo he dicho antes ¿esto? donde tú quieras ¿aquí? donde tú creas que va a quedar más bonito en las uñas las uñas esto no vamos a ver mi hijo me maquilla maquillajes en la cara también la uña se tiene no me da, no me da, no me da me ha dicho que me va a dejar que me da, no me da tengo el pelo, pero ya tengo el pelo, pero ya tengo el pelo todo, la uña está arrancándolo todo ¿qué? ya está, ya está, ya está ya está, está bien dale fuerte ¿en los labios por qué? ¿qué? ¿en los labios por qué? vale, vale, venga, sigue ¿o la qué? esto de todas maneras no pinta mucho, eh esto no pinta nada esto no pinta nada ¿por qué no me pone que sea otro color de sombra? mira también puedo pasar por esto ¿te acuerdas de dónde iba? ¿qué? no te lo voy a decir ¿te acuerdas de dónde iba? ¿aquí? mismamente, está bien también, noto el ojo siento que los tengo como pegados hola, yo estás muy guapo venga, ciérralo ¿qué más? yo con las manos no puedo hacer nada ahora la crema ahora la crema ¿sabes? ahora ahora pues se ha hecho esto bueno, pero que me tienes que maquillar tú a ver ¿así? bueno, pero no me vas a echar que tengo un montón aquí ¿qué hago con él? pero que no no, 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 no flotarte flotarme 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 ¿cómo? así ¿pero solo en las manos? sí ¿en la cara no me vas a echar? sí, acá la cara pues coge un poco y me haces así, ¿no? no, pero, a ver, aprovecha esto como una crema eso aquí, acá ¿cómo le hagas limpio? pues os digo yo ¿cómo no lo he limpiado? tanta crema ¿qué? yo no puedo hacer nada estoy manchadísima a ver, hace así te lo hago a ti hago así, ¿vale? venga, así pues chera, esto ahora le estoy poniendo luz guapo le estoy poniendo luz guapo te estás poniendo muy guapo toma el chero ¿te ayudó? sí ¿esto qué? eso sea lo que sea no tiene punta sí ¿sí? pinta ¿estoy guapa? ¿ah? ¿estoy guapa? qué mentirosa ¿esto para qué es? pues eso es para pintarse las cejas y las pestañas pero yo quiero no vale me acaba de pillar la manita me voy a poner los dedos a ver ¿dónde? ¿aquí? vale cejas y pestañas no ¿a pestañas y pestañas? ¿dónde? estas son las cejas y estas son las pestañas es que te lo estás haciendo en el lado fuerte háztelo en el lado flojo por lo menos pero así te vas a hacer daño a mí bueno yo creo que ya ¿estoy inmune? no todavía no vamos a terminar que no hemos terminado dice ¿qué? aparta aparta esto ¿esto qué es? no sé abrelo ¿qué? no te da igual ¿no? venga creo que me has pintado hasta los dientes a ver sacas ese espejo por favor que es que yo no puedo ni coger las cosas este espejo que hay un espejo este es que es el más grande prefiero este dios ¿qué? yo estoy muy guapa a ver ¿y tú? mira a mí ¿ah, estás lista? te deja pintar a mí pues nada hola que se va despedirnos dile adiós a los chicos adiós adiós y hasta el próximo vídeo que no nos hemos pasado muy bien ¿verdad? jugando jugando a maquillarnos la verdad es que estas cosas están divertidas adiós di adiós hasta así mua 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 mua